En el nuevo giro para una de las políticas migratorias más emblemáticas del gobierno del presidente Donald Trump, una Corte Federal de Apelaciones señaló el miércoles que a partir de la próxima semana evitará que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su fecha de audiencia ante un tribunal aquí en Estados Unidos, a menos que la Corte Suprema intervenga antes de esa fecha. Por su parte, la administración Trump continúa diciendo que dicho programa es un éxito. Sin embargo, abogados de inmigración y activistas dicen que pone a los migrantes en peligro mientras esperan en México las audiencias para la petición de asilo. De acuerdo con el grupo llamado Los Derechos Humanos, desde noviembre del año 2019 hasta enero del 2020, ellos tienen el conocimiento que ha habido 15 casos de secuestro, una docena de casos de intento de secuestro, cuatro robos y dos asaltos. Además comentan que muchos de estos ataques ocurrieron en Nuevo Laredo y también en la ciudad de Monterrey. Por parte de nuestra organización Human Rights First hemos estado documentando o tratando de documentar estos instantes de abuso. Y si el gobierno está diciendo que el programa está teniendo el resultado necesario porque no están viniendo personas, es porque ellos no están llegando o porque han sido secuestrados, tienen miedo de llegar o por otras razones. Ante la ausencia de protocolos definidos, algunos migrantes que no deberían figurar en el programa están siendo enviados incorrectamente a México. Al menos así lo dieron a conocer abogados y defensores del grupo Human Rights First.